Si aquí en la entrada de la puta no van a lavar el lobo que había ahí en la carretera, ya dan paso normalmente. Entonces, los que vengan subiendo, pueden subir normalmente. A pesar de haber sido anunciado el cierre vial nocturno por la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, viajeros evidenciaron con videos que durante la noche el paso se daba normalmente, siempre y cuando no se registraran lluvias que pusieran en riesgo la estabilidad del terreno. El clima fue amable con los viajeros y la vía estuvo habilitada para quienes realizaron en las últimas horas su viaje. Yo voy aquí en el pedazo malo, la vaina está bien, la vaina está 10 de 10, el tema es que no llueva. Amable con los viajeros y la vía estuvo habilitada para quienes realizaron en las últimas horas su viaje. Y aunque persisten las complicaciones en las alternativas de corredores viales que conectan Bucaramanga y Barranca Bermeja, las autoridades han estado trabajando para habilitar las vías. Por lo pronto, por la vía del túnel La Sorda, el paso se mantiene cerrado completamente en donde se realizan trabajos nocturnos de maquinaria en la remoción de escombros. El problema se concentra principalmente en el sector La Paz-Lebrija, a la altura del kilómetro 19, en donde un deslizamiento afecta el ingreso al túnel. Según informaron las autoridades, maquinaria especializada ya opera en la zona para mitigar la situación. La concesionaria Ruta del Cacao también se encuentra evaluando los daños y los riesgos potenciales que podría generar el deslizamiento en la infraestructura vial. La recomendación a los viajeros sigue siendo el planificar sus desplazamientos con antelación, ya que los momentos de espera podrían llegar a ser hasta de una hora.